Listo. Señores, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a este nuevo episodio del análisis de Nación Golf. Hoy con otro invitado, con el señor Ricardo José Celia, que amablemente nos atendió. Pipo, ¿cómo andas? Fede, muchas gracias por la invitación, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Somos muy contentos, muy agradecidos por la invitación a este espacio. Bastante bien. Aquí estoy en mi casa. Mañana viajo a México. Tengo un torneo del Tour mexicano y nada. Lo mismo he estado practicando, compitiendo. Contento con la selección a los Juegos Panamericanos, que va a representar a Colombia en Chile. Entonces, nada, preparándome para todo lo que viene y bastante contento. Pipo, un saludo muy especial y un saludo a todos. ¿Cuántas semanas fueron? ¿Fue como dos semanas que no estábamos? Dos semanas, donde no hubo mucho movimiento más allá de las victorias de Pipo en el Minor League Golf Tour. Sí, creo que por ahí debemos arrancar. Bueno, primero un saludo muy especial, Pipo, como siempre. Muchas gracias por el contacto. Ah, bueno, nos decías que estabas en casa, en la Florida, en Estados Unidos, practicando, jugando mucho, ganando en el Minor League. ¿Cómo está ese presente golfístico? Que ya lo tenemos que vivir desde afuera, ¿no? Ya poco torneo en Colombia, entonces hay que concentrarse más en lo que hay en el exterior, ¿no, Pipo? Sí, no, bastante contento acá en Estados Unidos. Vivo aquí hace un año, he estado compitiendo bastante en el Minor League Tour. Jugué muchos Mondays al principio del año. Compité también en Latinoamérica. Competí, ahora voy a competir la próxima semana en México. Ha sido un año diferente porque no he tenido estatus en un Tour grande, pero ha sido un año muy bueno porque he competido a un alto nivel en el Minor League Tour. He sido muy consistente, he ganado, no sé, tres, cuatro torneos, no me acuerdo bien. Este año, dos importantes que fueron en P.E. Nation, en la cancha donde se juega el Honda Classic, que fueron recientes. Entonces estoy muy feliz porque estoy en un muy buen momento para esta época del año, que es importante ya que voy a jugar Q-School ahorita en Alabama, del 24 al 27 de octubre. Entonces estoy bastante feliz por eso porque empecé bien el año y he ido de menos a más y eso me tiene bastante contento y con mucha confianza para Q-School y para los Panamericanos y todo lo que viene al final del año que es lo más importante. Pipo, también vimos que andas trabajando con Hernán Rey un poco, con Mesa que está por allá ahorita, que está residiendo por allá, que pues ya se ubicó allá junto a Hernán Rey. Cuéntanos un poco de ese trabajo que viene realizando y pues el Q-School nos dice que arranca el 24, después vendrían los Panamericanos y cómo más continuaría tu calendario. Bueno, yo la primera pregunta, vengo trabajando con Hernán Rey Mesa desde hace unos cinco meses, creo que ha sido muy positivo, son dos personas que se complementan a la perfección, porque Mesa es, como ustedes bien saben, es una eminencia en cuanto a la parte mecánica, técnica, de números del swing. Hernán también es muy bueno en eso, pero Hernán, el valor añadido de Hernán es que es muy completo, fue jugar profesional, sabe aspectos de juego que transmite muy bien, entonces para mí son un complemento muy bueno y estoy muy feliz con el equipo de trabajo que tengo actualmente. Y Mesa obviamente conoce muy bien mi swing, conoce mi juego de hace muchos años y tenerlo a él como parte de mi equipo de trabajo me pone muy contento. Y lo de Q-School, sí, voy a jugar en Alabama la primera etapa, se acabará el 27 de octubre y voy a jugar los Panamericanos en Chile que empiezan el 2 de noviembre, entonces viajo el 31. Entonces esto va a ser dos semanas y después de eso, obviamente, dependiendo de qué pase de Q-School, pero segunda etapa en noviembre y la última en diciembre. Pipo, bueno, un presente golfístico interesante, ¿no? Vienes de jugar en los Centroamericanos, en Salvador, ya has tenido oportunidad, por supuesto, de jugar también un par de veces, inclusive entiendo que son tres, tres o cuatro veces has estado en torneos o torneos de ciclo olímpico, ¿no? Sí. Un tema importante representar al país y más en unos Juegos Panamericanos que son el paso anterior a los Juegos Olímpicos. Recuerdo mucho, o recuerdo mucho de torneos jugados allí también en Chile. ¿Cómo está esa expectativa para jugar a esos Panamericanos ahora en Santiago? Yo creo que jugar por Colombia tiene un valor añadido muy grande. Es diferente a jugar torneos de, no sé, de cualquier tour profesional, ya que estás representando a un país, tienes la bandera del país, tienes el escudo. Es diferente porque tienes una delegación detrás, todo el mundo está remando para el mismo lado. Es muy especial y me encanta y cada vez que hay torneos del ciclo olímpico, no dudo en ir, a menos de que obviamente me coincida con una fecha importante, lo cual me lo impida. Pero haber jugado centroamericano, estar en el podio, medalla de bronce, ya estuvo unos Panamericanos en Lima, fue una experiencia increíble y quería volver y se me presentó la oportunidad de ir a Chile y creo que estos Panamericanos van a ser muy buenos porque el field va a estar bien competitivo. Va a estar obviamente Muñoz, tengo entendido que es Joaquín Niemann y Mito Pereira, así que este va a ser especial y me siento con mucha confianza yendo a los Panamericanos porque mi juego ha venido creciendo de menos a más. Estoy trabajando de manera más integral mi juego y eso yo creo que me ha dado confianza y ese plus de saber lo que estoy haciendo y preparándome mejor y yo creo que voy por muy buen camino. A eso iba Pipo, vienen los Panamericanos y un field bien interesante para esos Juegos Panamericanos porque hay mucho jugador del Leaf que también querrá sumar puntos importantes de cara a lo que son los Olímpicos. Una lástima que no pueda ser por selección, seguramente en tu caso es un poco complicado porque los puntos tienen mucho que ver con el ranking mundial y al no estar compitiendo, no estar en el PJ Tour es muy difícil. Lo mismo que pasa con Juan Sebastián Muñoz, por ejemplo, que está en el Leaf y ha perdido muchísimos puntos. Entonces va a ser un field bien interesante. ¿Cómo ves ese reto para Colombia? ¿Cómo ves tanto a Muñoz como a ti de cara a enfrentar a Niemann, a enfrentar a Anser, a enfrentar a Carlos Ortiz? Son varios los jugadores que suenan y son la mayoría los jugadores, digamos, suramericanos y latinoamericanos del Leaf los que estarán. Además estarás tú y estarás tú y estarás Muñoz, que son jugadores que realmente son muy importantes para el país. Bueno, yo creo que es una semana especial. Juego por mi país en una semana de golf. Yo creo que en nuestro nivel profesional puede pasar cualquier cosa. Puedo jugar muy bien, puedo pelear el torneo. Yo creo que no tengo duda de eso, de que si juego bien puedo competirle a cualquiera. El tema es seguir trabajándole muy duro a la parte mental, llegar bien preparado. Va a ser importante, obviamente, Q-School para mí. Pero yo creo que son muy buenos jugadores, pero al final del día, obviamente, si yo no sintiera que les pudiera competir, yo no siguiera jugando gol profesional. Entonces, a ver, puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que jugando, teniendo una buena semana, puedo pelear con las medidas sin duda alguna. Creo que hablando un poco también de lo que viene y también del presente que está en este momento, viviendo no solamente Colombia en golf profesional, sino también en la región. ¿Cómo ves, Pipo? Bueno, creo que no hablábamos desde hacía ya un tiempo, ¿no? Creo que la última vez que hablábamos con Pipo, ni se había casado, ni... O sea, no estaba... Estaba nervioso por irse a los yo, a los yo de Ruito que haya a proponer matrimonio. Exacto. Y estaba jugando en un tour como Pijito Latinoamérica, que ya no existe. O sea, ha cambiado mucho la dinámica deportiva, de golfística en la región. ¿Qué opinión te merece ese cambio y cómo lo ves a futuro, Pipo, teniendo en cuenta nuestro nivel y teniendo en cuenta que claramente el golf profesional en Colombia, y lo hemos hablado con Federico y con varios, el golf profesional en Colombia se ha estancado un poco y nos hemos rezagado un poco a comparación de cómo veníamos en años anteriores. Con todos esos cambios que hay, ¿cómo ves esto de aquí en adelante para lo que viene? Viéndolo para los colombianos, para el golf nacional. ¿Cómo lo ves? Uf, con respecto al golf profesional, yo creo que este es solo el comienzo de una revolución que causó el Leaf. Obviamente, esto apenas empieza. Entonces, yo creo que muchas cosas están por verse en el largo plazo. No hay... Pues yo no veo qué va a suceder. O sea, mucha incertidumbre todavía. Y con respecto al golf colombiano, sí está rezagado. Yo creo que se ha demostrado en los torneos que juegan en Latinoamérica, pues la cantidad de jugadores que compiten versus los que pasan el corte. Y yo creo que eso no tiene nada que ver con el talento ni con el nivel de los golpistas colombianos, porque siempre ha existido el talento, las ganas, el trabajo. Pero si no hay competencia, no semanal, pero por lo menos cada 15, 20 días es muy difícil que los colombianos lleguen foguados y con buen nivel a torneos importantes. Entonces, yo creo que la parte de competencia ha complicado mucho las cosas en el panorama ya profesional. Yo creo que esa fue una de las principales razones por las cuales me vine aquí a ir a Estados Unidos, porque sentía que el golf estaba estancado, no había tanto torneo. Yo me acuerdo cuando yo me hice profesional hace ocho años estaba el Tour Argos, el Abierto de Colombia, siempre habían 15, 20 torneos que mantenía a todo el mundo en competencia. Y de hecho, en Latinoamérica en esos años Marcelo jugó muy bien, Nicolás, Diego Velázquez, David Vanega, o sea, todos. Yo gané también en esa época. Andrés Echavarría, yo creo que siempre había grandes nombres. Y el año pasado que fui a jugar, a competir en Guadalajara, creo que era el único colombiano. Entonces, eso habla mucho de la escasez de competencia que hay. Y es triste porque, como les digo, yo creo que el talento en Colombia hay de sobra. Es una cuestión de encontrar un patrocinador, hacer un Tour importante para que los jugadores allá en Colombia se mantengan más en competencia. Pipo, ya un poco más en el campo golfístico, ¿cómo ha evolucionado tu golf en los últimos años respecto a lo que eras hace unos años, a lo que estás jugando ahora? ¿Qué tanto ha cambiado tu golf en ese sentido? No, yo creo que bastante. Obviamente, el tema de la experiencia incluye mucho a la hora de competir. Ya, obviamente, que me conozco mucho mejor de lo que me conocí hace cinco años, seis años, siete años. Yo creo que eso es muy importante. He trabajado mucho en ganar algo de distancia porque siento que, obviamente, los jugadores de hoy en día le están peleando más duro y más duro y más duro, porque obviamente yo tengo el tamaño y creo que me puedo beneficiar mucho de eso. Tengo mucho más claro las tendencias de mi swing, la trayectoria de la pelota con ciertos palos, los números con los wedges. Creo que el golf mío de hoy es mucho más completo e integral de hace unos años. Y, obviamente, la experiencia me da mucho conocimiento de qué tengo que hacer y qué no debo hacer a la hora de competir. Pippo, ¿qué ha sido lo más satisfactorio, hablando desde el punto de vista tanto personal como golfístico, de ese cambio y de ese... O sea, de ese vivir afuera y estar afuera y de seguir tan conectado con el golf colombiano, digamos, o con todo el medio? ¿Qué es lo más satisfactorio de todos estos meses del proceso que vas llevando? No, yo creo que a nivel personal establecer una vida aquí con mi esposa en Estados Unidos me ha gustado muchísimo, me gusta mucho el estilo de vida acá. Estoy muchísimo más contento. No te ocurra decir lo contrario, ¿no? Saler volando a esa casa. Estoy en el cuarto al lado, así que no puedo decir lo contrario. No, pero sí, muy contento por eso. Me gusta mucho el estilo de vida acá, las oportunidades que hay, el hecho de que puedo competir todas las semanas si yo quiero. O sea, si sea un torneo de un día, igual competencia es competencia. Entonces, yo creo que en el plano personal, el hecho de estar establecido aquí en Estados Unidos con mi esposa, viviendo una vida muy chévere, de muchos activados, pero muy, la pasamos bastante bien. y en la parte profesional, el hecho de estar rodeado de, de, el lugar donde practico es muy bueno, de, de, de la competencia de todas las semanas, de tener a, a los coaches, a la mesa a las tres horas cuando necesiten la ayuda. Entonces, yo creo que son muchas cosas positivas que me han pasado este último, este último año. Igual, me sigo, como dices tú, Carlitos, me, me mantengo al tanto de todo lo que pasa en el golf colombiano. Me preocupa un poco la situación porque no veo, no veo hacia dónde va a ir el golf profesional en particular, pero yo creo que, eh, tiene que haber una forma en la cual se hagan por lo menos siete, ocho torneos al año para que los profesionales compitan y yo creo que ese es, ese es parte del problema que tenemos allá en, en, en Colombia. Sí, yo creo que cerrando un poco, Pipo, eh, hablando del golf, golf colombiano, ¿cómo ves al grupo de jugadores actuales que están buscando, al igual que tú, un ingreso a la gira? Están también, muchos están trabajando con Mesa y con Hernán, es el caso de Iván Camilo Ramírez, pues Camilo Aguado dejó, eh, Santi Gómez está ahí como también medio que parece que deja, que no, y bueno, pues Nicolás está un poco más consolidado en el Pijitur, más después de la victoria, Camilo está en el Conferri, pero Marcelo también ahorita está regresando. ¿Cómo ves ese grupo y esa camada de nuevos jugadores que vienen? Yo creo que todo es muy bueno, Nico ganó en el Pijitur en su primer año, yo creo que el balance fue muy positivo, Camilo, yo le digo a todo el mundo que yo creo que es un tipo muy fuerte mentalmente y muy bueno jugando gol, yo creo que en cualquier momento empieza a jugar bien con Ferri en el Pijitur donde sea, porque es muy bueno. Chelo obviamente ha tenido la lesión, pero también estoy seguro que le va a ir muy bien porque es otro gran jugador y con respecto a los, y Muñoz obviamente en el listo ha jugado muy bien, compitió con Bruce Kepka en el, en el torneo Orlando y ha competido con los mejores por muchos años, entonces yo creo que Muñoz también está muy consolidado y con respecto a los que estamos aspirando a tener tarjeta de un tour grande, yo creo que, a ver, todos tenemos el talento, es una cuestión de tiempo, pues así lo veo yo, yo, este último año he pensado mucho en, 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 a ver qué pasa si no, si por X o Y no juego bien en QSchool o, y seguramente esto se preguntarán todos los golpistas que están en la posición mía, yo, yo siento que es cuestión de tiempo que agarra estatus en un tour importante, entonces yo voy a jugar y a competir hasta donde me dé la energía, si no tengo la energía suficiente, pues dejaré de hacerlo, pero ahora mismo tengo la energía, tengo las ganas, la disposición y yo creo que ese es el caso de todos los golpistas, no sé, Luna, Iván Camilo, Cadena, que tienen toda la disposición y las ganas, es una cuestión de hasta cuándo aguantan porque es una vida muy difícil, muy dura de levantarse y obviamente no tener estatus, ir a trabajar, ir a jugar el monde, ir a donde toque ir porque no es una vida fácil, pues Camilo Aguado, también otro gran jugador, se retiró el año pasado por simple, porque no le gustaba el estilo de vida, entonces son muchas cosas alrededor del nivel y el talento de los golpistas, entonces yo creo que es una cuestión de qué tan dispuestos están a aguantar y a disfrutar el estilo de vida en medio de todos los altibajos, entonces yo con Iván Camilo he jugado mucho, con Luna he jugado mucho, creo que son muy buenos golpistas, es esperar a ver si se les da en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Algo más señor que le quiera preguntar a nuestro invitado, Ricardo. Más que preguntarle, pues desearle mucha suerte a los Panamericanos, que es una gran competencia y es una muy buena forma de saber y de medir realmente en qué nivel se está y volver a competir y representar al país es bien importante y saludar a toda la barra que veo que tiene. A toda su fanaticada. Tiene más hinchas que el Junior. Desde Mónica para abajo. No, ya va a tirarse. Ayer 40.000 personas fueron al estadio. Porque era por el rival, me parece. No, no, no. Muy hinchas, Junior. Porque esa es otra característica que no te despega de la ciudad, ¿no? Muy pendiente de todo. Por supuesto. Claro que sí. Tuvimos un mal bache y le dije a mi esposa, no, ya no voy a ver más partidos del Junior hasta el otro año. Bueno, ganaron dos partidos y ya me picaba, no podía dejar de verlo. El PSG metiendo todos los partidos de A7, de A5, era. Ah, bueno, y ojalá tengamos la oportunidad de verlos o de vernos por aquí en Colombia en algún torneo grande próximamente, ¿no? También. Perfecto, Carlitos, muchísimas gracias. Fede, muchísimas gracias por la invitación. Siempre bienvenido. Acá, como siempre les digo, en Nación Golf tienen un espacio para cuando necesiten hablar, cuando quieran escribir, cuando quieran comentar, cualquier caso, bienvenidos. Pues mucha suerte en lo que viene y estaremos muy pendientes, Pipo. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias, Carlitos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo y nos seguimos hablando.